Deutzfar, en su compromiso de estar cerca del cliente por mejorar la experiencia de compra de sus usuarios, hacía una demostración de sus gamas 5, 6 y 7 esta mañana en el Giloca. Esta visita forma parte de un programa de 15 demostraciones por toda España y Portugal. Desde hace dos semanas estamos dando vueltas por toda España. Vamos a hacer un programa que incluirá 15 jornadas tanto en España y Portugal. Y estaremos hasta finales de noviembre en distintos puntos de la geografía, consiguiendo que el cliente pueda de primera mano subirse al tractor y conocer todas las ventajas que pueda obtener con cualquiera de los productos de la marca. En la provincia de Teruel, esta ayer es Fidalgo de Calamocha los encargados del mantenimiento de sus tractores. La comarca es para nosotros importante, sobre todo para dar apoyo a la gente que colabora con el concesionario oficial Autogrícola Fernando Aznar. Para nosotros, Ángel Fidalgo es un sitio importante, sobre todo por todo lo que es el servicio, como es la relación que tiene con los clientes de hace tantos años. Llevamos todo el mantenimiento de la zona de Deuz, de la provincia de Teruel, y estamos para el servicio que hay. Y si alguno nos quiere visitar, estamos en Espo Calamocha. Esta marca cuenta con el modelo Agrotón 7250 TTV, galardonado con el premio Tractor del Año y el primer premio al diseño por sus diferentes prestaciones. Bueno, el tractor, al ser de transmisión continua, tiene tres modos de trabajo. Podemos manejar el tractor completamente desde el mando y desde el reposabrazos, y luego también tenemos el monitor para poder controlar todo el tractor, desde al alcance de la mano, con una pantalla táctil, podemos ir cambiando diferentes parámetros del tractor. A ver, el caballo de batalla de Deuz es principalmente el consumo. El motor Deuz hace que tengamos unos consumos un poquitín mejor que el resto de marcas. Principalmente el motor. Esta demostración, por la que han pasado más de 200 personas, no acaba aquí, ya que tendrá su presencia en Expo Calamocha, en el stand de Talleres Fidalgo, donde podrán resolver todas sus dudas sobre el uso y las compras de este tipo de tractores. Gracias.